El gobernador Juan Manzur visitó la Universidad de Colombia junto al cónsul argentino en Nueva York, Marcelo Justo, donde mantuvo una reunión en el Foro Iniciativa para el Diálogo Político, cuyo titular es el Premio Nobel Joffes Stiglitz. Durante el encuentro a la comitiva, los investigadores participantes de la Iniciativa por el Diálogo Político analizaron temáticas vinculadas a la economía política global y a la importancia de las economías regionales, teniendo en cuenta el espacio que ocupa Tucumán, no solo en el NOA, sino también en la zona de integración del Centro Oeste de América del Sur, SICOSUR, de acuerdo a la Fuerza Productiva y al Plan de Desarrollo de la provincia. El mandatario fue acompañado por una comitiva integrada por el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, José García, el secretario general de la Universidad Nacional, José Hugo Sab, el secretario de Relaciones Internacionales, Jorge Neme, la secretaria de Comunicación Política, Valeria Zappesoschi y la legisladora Sarita Hassan. También forman parte de la comitiva Carlos Pesa, referente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, experto en salud pública, que trabajó en Estados Unidos, entre otros empresarios.